Noticias amigos, atención porque el vicepresidente de la república, Otto Sonnenholzner, se refirió en Guayaquil a la participación del gobierno en las próximas elecciones y a lo que ha sido hasta ahora el cambio económico en el país. Veamos. Tenemos que hacer cambios, como simplificar el sistema tributario, eliminando el anticipo del impuesto a la renta, eliminando agentes de retención, que es lo que estamos planteando. Tenemos que hacer cambios como impulsar a los emprendedores, lo hemos hecho con Ban Ecuador, más de 2.000 millones de dólares, 2.200 para ser exactos, más de 500.000 emprendimientos. Tenemos que hacer cambios para dar espacios a que las nuevas tecnologías puedan ser aplicadas por todos los ecuatorianos independientemente de donde estén. El gobierno va a tener candidato. Si se lo digo, tenemos derechos. Si el candidato es del gobierno o no es, esa es otra discusión. Podemos pensar en coaliciones. Yo creo que lo que no puede volver al Ecuador es el autoritarismo, el despilfarro, el abuso. Yo creo que eso no puede volver y eso debe de ser un elemento que nos debe de unir a los ecuatorianos.